Poco conocimiento se tenía en torno a un proyecto que establece una prórroga para el pago del permiso de circulación y la de la revisión técnica y la cual estaba listo para convertirse en ley luego de que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la Comisión Mixta que declaró admisible la iniciativa. Sin embargo, al parecer existiría una letra chica, una que nosotros no contábamos con la astucia del Estado de Chile. Bueno, efectivamente yo lamento profundamente el nivel de improvisación que ha tenido el Congreso Nacional. La verdad que sacó una pésima ley. Lo único que significa y que da a conocer este artículo único es que autoriza, digamos, a las personas que no tengan vigente su permiso de circulación para que no les sea cursado un parte o una infracción. Solo eso. Pero finalmente el plazo vencigual el 31 de marzo y después, lamentablemente, tampoco el Congreso normó lo que tiene que ver con las multas de interés. Así que ese es un tema que va a tener que verse. Una situación que a problema, puesto que mañana sería el último plazo para el pago de permiso de circulación. Pero lo cierto es que si usted no lo hace, no dejará de pagar intereses posteriores. Tendrá que realizar el pago, con lo que significa hacerlo de manera trazada. Así que bueno, nosotros estamos tratando de facilitar lo que más podemos, la situación del pago de permiso de circulación. Porque efectivamente no es una prórroga en estricto rigor. Y la gente tiene que saberlo y hay que decirle la verdad a la gente. Es simplemente la posibilidad que si es sorprendido manejando sin su permiso de circulación, no se le va a cursar la infracción. Ese es el proyecto de ley, eso es lo que aprobó en este caso el Senado, después de un informe que emitió en la Comisión Mixta, que declaró finalmente admisible este proyecto, que tuvo muchos inconvenientes, que no fue patrocinado por el Ejecutivo tampoco. Si el permiso de circulación se paga después del 31 de marzo, efectivamente va a ser susceptible del cobro de multas de interés. Además que si se paga después del plazo vencido, no va a poder optar al beneficio de dos cuotas, sino que va a tener que pagarse completamente el permiso de circulación. Esto gracias a los señores parlamentarios. En torno a lo local se han generado algunos problemas e inconvenientes en el pago de permiso por Internet, producido por la falta de registros entre Transbank y la empresa Insico, que otorga el soporte técnico al municipio. Sin embargo, se están realizando las gestiones para mejorar el sistema y quienes presenten alguna complicación deben remitir su situación a los correos que aparecen en pantalla. Los pagos presenciales se seguirán realizando en la cancha municipal, por lo cual hace un llamado por parte de la municipalidad a las personas para considerar las medidas de prevención correspondientes como conservar el metro de distancia. Asimismo, se atenderá de grupos de menos de 50 personas. Una vez terminado el trámite, se continuará con el siguiente grupo. Todo esto para cumplir con el protocolo de salud estipulado por el Ministerio.